...y la concesana y bueno, hay una justicia de vida. ¿Usted cree que es una persecución? ¿Qué le dice a todas las personas que discutían? Por favor, Santa Cruz es grande. Por favor, no lo voy a seguir de esto, como sabremos las personas. ¿Cómo considera este proceso? Es un incapaz, tiene la lástima de ver la ciudad. ¿Cómo ve los procesos de su fondo, arquitecta? Es incorrecto, pero hablará el abogado lo que corresponde. Gracias. Yo sigo exacta, sigo bien, sigo con fuerza y nadie apagará mi luz interior. ¿Cómo está? Primero. Encuentro un buen estado de salud, fuerte y firme. El arquitecta 13 debe ser llamado al alcalde de Jhonny Fernández, también lo presentará. ¿Aquí es? Primero. ¿Él debería ser llamado también? Por supuesto que debe ser llamado. ¿No estarían protegiendo al alcalde de Jhonny Fernández, arquitecta? Él sancionó, él aprobó, él era concizal como yo. Estoy en este momento siendo procesada por un hecho cuando no era alcaldesa. ¿Por qué creo político y persecución? Espero que todo mejore. Hay una diferencia divina. De primera. A mi pueblo lo quiero y jamás me arrepentiré de haber servido a Santa Cruz al lado del mejor alcalde, el ingeniero Percy Fernández. Muy bien, con todos mis valores normales estoy haciendo trabajo social, pintando murales y jamás dejaré, fina de apagar a la luz que tengo. Es un todo, el resto contestarán los abogados. En un momento, ¿quién es el culpable de todos estos procesos? Es un oportunista, un inservible y un incapaz. Él estaba, él hizo un pacto con Percy Fernández y después para relevar su candidatura llena de mañas porque se alía con quién es de su conveniencia. Sí, pero necesitamos moverlo. Doctora, ¿cómo lo califica? Vuelvo a indicar, contestaré la voz. ¿Arquitecta, quién es el culpable de todos estos procesos? ¿Por qué cree que la están involucrando? ¿Arquitecta, quién es el culpable de todos estos procesos? ¿Puedes indicar usted a alguien arquitecta como responsable de que esté llevando a audiencia por caso de... ¡Covic, Covic! Digo, Covic. Gracias.